Poncho de cuatro colores Cuatro caminos quebrados Y un solo sueño mejor Está el changuito soñando Poncho de cuatro colores Cuatro caminos quebrados Y un solo sueño mejor Está el changuito soñando Un visito dormido Acompañarte se duerme el río Y un diecito dormido Junto a tu puerta pasa el camino Pasa el camino, sí Pasa el camino Cuando por él me vayas Chuchu de cinco Pasa el camino Pasa el camino Sueña que es tibia la nieve Que son grandos los guijarros Que el viento no cuenta cuentos De pasados Que el viento no cuenta cuentos Y un visito dormido Acompañarte se duerme el río Y un visito dormido Junto a tu puerta pasa el camino Pasa el camino Pasa el camino Pasa el camino Cuando por él me vayas Chuchu de frío Pasa el camino Pasa el camino Pasa el camino ¡Aplausos!